Ya les había comentado y ya había hecho la mención de lo pésimo que le está yendo al Club América, pero creo que vale la pena hablar de si el América debe o no debe correr a André Yardine. Un tema delicado, un tema que mucha gente podrá decirme que soy un exagerado, pero que creo que vale la pena poner en la balanza el nombre, o mejor dicho no el nombre, sino la salida de André Yardine por el pésimo torneo que está haciendo con el Club América. Ese tipo de situaciones tienen que evaluarse distinto porque es el único equipo grande de México, porque es el único equipo exigente realmente de este país. Luego podrá salir Chivas, Pumas a decir que su grandeza, pero esa es grandeza del pasado, el América es grande siempre, siempre ha sido grande y la exigencia siempre ha estado. ¿Quiénes han sido los últimos entrenadores del Club América? Estuvo el Tano Ortiz antes de que llegara André Yardine, estuvo también Santiago Solari, lo recordamos perfecto que llegó de River, antes de eso había estado Miguel Herrera, había estado Ricardo Lavolpe, había estado Nacho Ambriz, Matosas, el Turco Mohamed, antes eso también Miguel Herrera, Alfredo Tena, Carlos Reynoso, Miguel Lapuente, Jesús Ramírez, el Pelado Díaz, el Cabezón, Juan Antonio Luna, Rubén Omar Romano, tuvo un ratito también el Ruso Vailovsky, Luis Fernando Tena, Lapuente había estado también, Víctor Manuel Aguado, Mario Carrillo, Oscar Ruggeri, estuvo también participando Leo Benjáquer, estuvo Manuel Lapuente, Mario Carrillo en el 2002, Gonzalo Farfán un ratito, Manuel Lapuente, el Coco Basile y Alfredo Tena y Gonzalo Farfán, esos son todos los técnicos que ha tenido la América desde el 2000 hasta la fecha, 24 años de entrenadores y nunca habían encontrado a alguien como André Yardine, que al día de hoy André Yardine ya es el técnico que más títulos ha ganado en la historia de la América, el técnico con más títulos en la historia de la institución, no es poca cosa, les dio el Apertura 23, les dio el Clausura, no, fue el Apertura 23, el Clausura 2024 también y bueno pues obviamente el Torneo Campeón de Campeones que se les dio en automático, el Torneo Supercopa, ganó también el Campeones Cup, fue el equipo que más puntos hizo en la temporada 2023-2024, creo que le sacó provecho enorme, enorme gigantesco a muchos jugadores que eran rechazados de sus equipos como Igor Lysnovsky, como el caso de Chicote Calderón, Jonathan Dos Santos estaba borrado incluso del propio América y le sacó un montón de provecho, pero hoy tú ves jugar al América y es un equipo irreconocible, o sea si comparamos al América bicampeón con el América actual, es un equipo total y completamente irreconocible, no tiene la misma intensidad, no generan oportunidades de gol claras de la misma forma, no son contundentes en defensa, hay jugadores que eran estrellas hace ocho meses y que hoy están desaparecidos y además también tengo que ser justo con la evaluación al decir que ha perdido jugadores importantes por lesión durante lapsos de tiempo prolongados, el caso de Igor Lysnovsky por ejemplo, el caso de Diego Valdés, el caso de Sebastián Cáceres que ha pasado por un constante sub y baja en su rendimiento y su nivel físico. Ahora, importante también decirlo y mencionarlo, obviamente una mala temporada como la que está teniendo el América actualmente, que está incluso fuera de lugares de liguilla, en el lugar número 11 de 18, obviamente es menos comparado con lo mucho que te ha dado André Yardine, pero un equipo como América no puede vivir de esa mediocridad de estar pensando en el pasado, porque mira, te voy a poner un ejemplo, imagínate que esta temporada el América no entre ni a la liguilla, que se termine quedando en el lugar número 11, en el lugar número 12, a un punto del décimo lugar. Te hago la pregunta, sobre todo a ti que sé que sabes de fútbol, ¿tú correrías André Yardine? Si se quedan fuera de liguilla, te hizo bicampeón, hiciste un montón de puntos, campeón de campeones, le ganaste al Barcelona, históricamente eres el técnico que más títulos ha ganado con el club, ¿correrías André Yardine? Yo creo que es una idea que mínimo debe estar pasando por la cabeza de varios directivos americanistas, de González Iñárritu, de Santiago Baños, de Barcárcel, de Milo Azcárraga también incluso, porque hoy el América está arrastrando el prestigio, América está arrastrando el prestigio, te ganó Pumas el clásico, te ganó 1-0 Pumas el clásico con gol de Piero Quispe, no metiste ni las manos. Cuando tuvo que jugar otro partido importante contra Cruz Azul, te ganó 4-1. El Puebla fue a tu casa y te ganó 1-0. Escúchalo bien, 1-0. Te ganó también el equipo de Tigres, 1-0. Te ganó el San Luis en el debut de la temporada. Han sido resultados penosos y lamentables para el América. Yo creo que no sería descabellado pensar en correr André Yardine, porque creo que así como el América, como Santiago Baños, como la directiva, acertaron en su contratación, que no era el primer técnico que habían buscado, que habían buscado antes a Javier Aguirre, a Diego Alonso, a Crespo. Así como acertaron contratándolo, que lo terminaron encontrando en el camino, que le pagaron a Salud en la cláusula de rescisión. También hay que decir que un gran, una gran característica, una característica positiva de un buen directivo es saber terminar los procesos a tiempo, saber terminar los procesos, saber cuándo decir basta. Pero hay casos en donde puedes acelerarte. Por ejemplo, te voy a poner como, como es una muestra, el caso de Tigres con Ricardo Ferretti. Mucha gente no se acuerda, pero los Tigres del Tuca hubo torneos que no calificaron a Liguilla. Por ejemplo, el torneo en donde ganan la Copa MX, cláusula 2014, Tigres no calificó a Liguilla. Pero que también en el 2013 hubo un torneo que no calificaron. Y hubo torneos que se llevan eliminados por Tigres, o rayados, perdón, torneos en donde no jugaban nada bien la Liguilla y mantuvieron al Tuca y terminó dándoles muchísimos títulos y llevándolos a final de Libertadores y final de Mundial de Clubes. Y luego ya en el 2021 había que ponerle un final ciclo y se lo pusieron. Pero supieron aguantar épocas difíciles. Creo que eso es lo que hoy vamos a definir qué tipo de directiva tiene América. Si van a cortar por lo más delgado el hilo del proyecto, que es correr al técnico y traigo a otro de moda y listo, o esperar, esperar este pasar, este mal rato de la temporada con André Yardine, aguantarlo, hacer una limpia en el plantel, porque creo que también hay jugadores de este América que ya se llenaron, que ya están satisfechos, que ya no tienen la misma ambición, y decidir seguir con el entrenador. Ese va a ser un punto clave, un punto medular para lo que viene en el América. Decidir continuar con André Yardine o cortar de tajo su proceso. Va a ser un punto realmente trascendental y nos va a decir mucho de esta directiva, de qué tipo de decisiones toman, porque también hay que recordar que ahí viene en diciembre el mercado de contrataciones, hay que ver a quiénes venden y hay que ver a quiénes contratan. Eso va a ser importante, porque recordemos que si no fuera por la lesión de Igor Lichnowski, no ha llegado a Víctor Dávila, y recordemos que no habían traído sustituto para Julián Quiñones. Hay que ver también si la renovación de Henry Martín fue correcta. Hay que ver qué van a hacer con la lateral derecha, qué van a hacer con Kevin Álvarez. Hay que ver si se mantiene en el equipo todavía Álvaro Fidalgo. Hay que ver si Diego Valdés va a volver a encontrar su mejor fútbol. Son muchas decisiones que tiene que tomar el América, muchas situaciones de evaluar, que tiene que ir paso a paso de este equipo, el único grande de México que está pasando por un pésimo momento de resultados, un pésimo momento futbolístico, pero que tienen que salir de esto, porque la exigencia es máxima, la exigencia está al más alto nivel. O les hago una pregunta ya para terminar. ¿Ustedes creen que el América Levante y se ha tricampeo en esa temporada? Yo creo que no. La verdad, yo creo que no. Creo que no les va a alcanzar. Gracias por haber visto este video. Suscríbanse a los bendigumos MX. Gracias por ver el video.